Hola, bienvenidos, yo soy Chesu y este es Drama por You. En el video de hoy les traigo el resumen del capítulo 2 y 3 de King Affection, o en español, el afecto del rey. El capítulo comienza mostrándonos que la madre del príncipe llora junto al cuerpo del jovencillo. La madre mira la marca y efectivamente, él no tiene la marca. Por su lado, Dami con su abuela conversa. Este señor se sorprende de que ella esté allí y que tenga dados con los cuales los sirvientes suelen jugar. Es por esto que la pobre Dami está nerviosa, pero su abuelo no se altera tanto como ella pensaba. El señor le dice que vuelva a su habitación, que no debe estar allí. Por su lado, Jiune espera a Dami, pero ella nunca aparece. Al volver a su habitación, Dami se sorprende que su madre esté allí. La muchacha continúa fingiendo ser el príncipe, pero su madre le pregunta qué más sabe que ella está fingiendo. La muchacha se disculpa por lo que estaba haciendo y le dice que estaba siguiendo las órdenes del príncipe. Luego le comenta que solo el sirviente y ella saben de esto. Su madre mira a Dami y le dice que ahora ella será el príncipe y que debe hacerlo. Por la noche, Dami ve el cuerpo de su hermano y escucha que fue asesinado por órdenes de su abuelo, lo que le afecta anímicamente. Por su lado, Jiune continúa buscando a Dami, pero nadie le dice dónde está, ya que desapareció. En eso su padre lo ve y estos dos conversan, él le pide que si puede buscar a su amiga, lo que a su padre no le gusta, y lo regaña. Pasan los días y Dami no se siente bien. Su madre le dice que coma para que nadie salga herido. Ella entiende esto y decide comer algo. Pero un día, cuando va a ver a su abuelo y la reina la ve que no está en buenas condiciones, y por esto a la noche le ordenan que coma un brebaje que le ayudará a mejorar su fuerza. Dami se siente sobrepasada por esta situación y no quiere continuar. Ella se confunde, no sabe qué hacer o decir, pero su madre le dice que tiene que hacerlo, porque ella tiene que sobrevivir. Un día cuando Dami practicaba tiro, aparece su primo Jiune, el amigo de Jiune. Este asusta a la jovencilla, pero gracias al sirviente, ella se entera de quién es. Este muchacho le comenta que está allí porque quiere saber qué le gustaría para su cumpleaños, que en los próximos días se celebrará. Es así que después vemos toda la ceremonia que se hace por el cumpleaños del príncipe. Dami no reconoce a nadie, pero su sirviente la ayuda. En eso aparece su abuelo y Dami recuerda el día en el que ella lo escuchó y lo vio junto al cuerpo del príncipe. Esto le asusta, pero su abuelo solo la felicita por sus cumpleaños y le dice que siempre lo protegerá, ya que es su deber. Para sumarle algo, Dami se encuentra con Jiune. Él pide poder hablar con el príncipe, que ayudó a su amiga. Y es así que estos dos se encuentran, pero Dami tapa su rostro para que no la vea. Jiune le agradece por ayudar a su amiga y le dice que, en el futuro, él estará a su lado, como su fiel sirviente. Él se va sin antes decirle que se irá a estudiar a otra ciudad, pero que volverá. Dami le pregunta si esa amiga de la que habla es Dami. Y después le da los dados, diciéndole que su amiga le dice que si algún día lo veía, se los devuelva. Después de que Jiune se va, Dami se altera tanto que se escapa de su habitación. Esta muchacha es seguida por su sirviente. En otra parte vemos que Jiune presencia un momento extremo. Su padre está por matar a una empleada que conoce a Dami, pero este muchacho se le interpone. Le ruega que no la mate, aunque las palabras de Jiune no sirven de nada, ya que su padre, luego de perseguir a la muchacha, la asesina. Por la noche, todos se alteran porque Dami no apareció. Resulta que ella vio cuando el padre de Jiune asesinó a su amiga, y esto la choqueó. Siente que fue todo culpa de ella. Luego de ver a su sirviente llorando por ella, decide salir. Y más tarde habla con su madre. Estas dos tienen una cálida conversación donde su madre le dice que ella es especial, tanto como lo fue su hermano, y le revela que es su hija. Tiempo después la reina enferma y muere. Las últimas palabras que le dice a su hija es que ella es especial. Se realiza una gran ceremonia por la muerte de la madre de Dami. Y ahora la historia salta 10 años después, donde vemos al sirviente de Dami corriendo hacia el oposento de su ama. Ahora nos presentan a una Dami mucho mayor. Ella se ve bellísima, como la última vez que la vi en Do You Like Bram. Su sirvienta le recoge el pelo y luego ella sale. Regaña a una sirviente que había tirado unas telas. Más tarde, cabala un caballo y se va. Ahora nos presentan a Jiune adulto. Él ahora es un médico y tiene que atender a la hija de un rey. Que le salieron granitos en la cara. Él le promete a esta princesa que le conseguirá un brebaje que le borrará el acné de su rostro. Volviendo con Dami, ella está en una competencia donde también está su tío. Ellos tienen que cazar un ciervo y aunque el tío hiera al ciervo, Dami lo remata. Esto hace enojar a su tío, el cual toma venganza y le tira una flecha. La cual provoca que lo que sostenía el pelo de Dami se rompa. Y además que la faja que ella tenía puesta se desarme. Su tío se queda sorprendido de que su sobrino tiene la apariencia de una mujer y Dami se va rápido al lugar. Luego ella llega a un lago donde se está arreglando la faja y siente que alguien la espía. Efectivamente, alguien lo hace y esa persona es Jiune. Dami tira un cuchillo que roza al muchacho. El joven sale de donde se estaba ocultando y le dice que solo estaba buscando flores. Pero ella no le cree. Luego, como estaban buscando al príncipe, el muchacho piensa que todavía continúan con la casa del ciervo. Y se lleva corriendo del lugar a Dami ya que esa zona es peligrosa. Después casi que lo atrapan pero ella le dice a Jiune que salten. Es así que casi se nos ahoga nuevamente Jiune. Pero tranquilos, que Dami lo vuelva a salvar. Por su lado, el primo de Dami vuelve al reino y este lleva consigo un pincel. En los aposentos del rey, todos se enteran que el príncipe desapareció y la sirvienta junto a su fiel sirviente se desesperan para buscarla. En eso aparece el primo de Dami pero ellos no le dicen nada. En la rilla del río, Jiune recobra el conocimiento pero Dami no está con él. Ella está en otra parte viendo como la reina mira a su hermanastro. Y vemos que la relación con su madrastra no está muy bien. Una flecha pasa muy cerca de esta joven pero es salvada por su primo. Después, ella vuelve y se disculpa por desaparecer. Entre los seguidores y personas de la corte rumorean que quieren asesinar al príncipe. Además de decirle a la madrastra de Dami que debería reconocer su lugar. Mientras tanto, un soldado busca a la persona que tiró la flecha. Pero esta persona fue más astuta que este soldado. Cambia el lugar con otra persona lo que hace pensar a todos que murió. Por la noche, Jiune le da las flores para mejorar el cutis a la princesa. Y esta libera a la sirviente que había tomado como prisionera. Más tarde, la madrastra de Dami conversa con la joven. Ella se hace la preocupada pero la joven sospecha de esta mujer. La reunión no termina muy bien que digamos. Y Dami sabe que esta mujer está detrás de todo. Más tarde, ella piensa en él y Jiune piensa en ella. Este joven doctor o bueno, acupunturista. Conversa con su cliente acerca de la mujer que vio en el lago. Ellas le dan nombres, muchos nombres. Pero él no está seguro. Por la noche, Dami tiene una pesadilla y por casualidad se topa con Jiune andando en el palacio. Ella ve que él habla con un soldado y después se va hacia un lugar donde solo ella y Jiune conocen. La muchacha lo quería matar y no se atreve. Pero una flecha se dispara y le pasa cerca. Lo que lo hace salir rápido del lugar al joven. Saliendo del palacio, Jiune conversa con su padre. Este se sorprende por la vida que lleva. Y Jiune le deja en claro que no puede seguir su vida porque lo que a él hace es injusto. Él no puede olvidar cómo mató a una jovencilla cuando él era más chico. Básicamente son como el agua y el aceite. Al otro día, Dami quiere encontrar al joven que la vio sin su vestimenta y está decidida a matarlo. Es así que llega en un lugar donde, ¿cómo decirlo? Los hombres se divierten, entre comillas. Ella recorre el lugar y se topa con su tío, el muy hablador. Este hace desmadre y habla pésimo de Dami. Pero ella no se queda con la boca callada. Le da una advertencia y como Jiune andaba en el lugar, estos dos se van juntos. El joven se disculpa por confundirlo con una mujer y se presenta como Jung Jiune. Dami recuerda lo que le dijo hace un tiempo que él se convertiría en su fiel sirviente. Al ver que él es todo comprensible, ella lo perdona. Y no decide asesinarlo, pero sí le advierte que no lo quiere volver a ver. Por la noche, el rey, o sea, el abuelo de Dami, le pide al padre de Jiune que su hijo sea el nuevo tutor de su nieto. Esto no le gusta al señor, pero le es conveniente al reinado. Al otro día, vemos a Jiune hablando con la princesa que requería de sus servicios. Estos conversan y ella como que se enamoró de él, pero este joven no le da mucha importancia. Aunque cuando se estaba yendo, ella le dice que recuerde su nombre, Jin Soen. Cerca del final de este capítulo, vemos que Jiune vuelve a su hogar y todo es un desmadre. Toman de prisionero a sus sirvientes y luego a él. Por su lado, Dami recibe un regalo de su primo y luego se presenta ante su nuevo tutor, el cual es Jung Chiyun. Y hasta aquí el resumen del capítulo 2 y 3 de King Affection. Muy interesante esta historia. La verdad que es el primer drama histórico que resumo y me sigue enganchando. Eso sí, en algunas partes adelanto un poquito porque se me hace muy denso, pero dentro de todo me gusta la historia. Además, siempre es un placer ver a Eubin, así que qué más le puedo decir. Le agradezco por ver este video, si le gustó dejen un like, compártanlo que me sirve mucho. Y si tienen alguna sugerencia, opinión o lo que sea, déjenla en los comentarios. De mi parte es todo, nos vemos en un próximo resumen. Bye.